Aplausos 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 Un espacio hoy en mi habrá, no puedo confesar Que no puedo ver donde todos van, sino que es simple conmulgar Humillar, no me voy a llorar, no se deten Respirar, no sé, correr sin querer Todo es el vano hoy, nada puede transformar 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 Todo es el vano hoy Gracias por ver el video